¿Tú has visto la chica que da el estado del tiempo con el amigo Cavada en Telenoticias? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Tú has visto características de ella y todo eso? Sí, sobre todo una joven muy preparada que conoce bastante bien a lo que se refiere. ¿Usted la ha visto? Yo no la he visto, profesor, porque yo a esa hora yo he hecho pipí tres veces. Yo me entero de lo de Cavada el otro día. Una joven muy preparada que lo hace bastante bien, que conoce, conocedora del tema. El cuerpo es cultural, ¿no? No me había fijado en el cuerpo, sino en sus atributos profesionales, su capacidad profesionales. Se completa la chica. ¿Y usted la había visto en televisión? Sí, yo la he visto en televisión, ella yo le he agarrado dos tormentas que ella ha anunciado, churrascos leves y un frente frío, pero siempre bien puesta, esas uñas bonitas, pero no le cabe. Usted tiene fetiche con las uñas, usted se va a ver el estado del tiempo y a verle las uñas. Y los pies también. Y los pies. Justamente cuando ella hace, hay un granizo que podría caer. Y ahí yo chequeo. Él lo graba y hace su... No, pero para nosotros es un placer tenerte por aquí en el programa. Muchísimas gracias. Faltaba la dinámica. ¡Muy bien! Faltaba Sandy, faltaba Diana, faltaba Randy. ¿No entendió? Faltaba Randy. ¿Tú sabes que tú acabas de cañar una rutina? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En producción, mata. El 20. ¡Muy bien! Aquí tengo a Mariela Hernández. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, don Jochi. ¿Cómo están? ¡Qué gozadera! Aquí en este estudio desde que llegué. Me siento muy contenta. Yo lo hubiese escuchado, lo veo en YouTube El programa, por estar aquí Es diferente, se siente la buena vibra Qué bueno Cuéntame esa experiencia Marielba Tú eres comunicadora O sea, particularmente yo no te conocía Salvo con Yo lo conozco muy bien, Jochi No, no está bien Nos hemos conectado a veces en Nueva York Hace años Empecé trabajando con el Pachá De aquí para allá con el Pachá Hace 10 años Sí, los Pachá hits en tan suelco Yendo mi frío Hemos topado En 809 con amigo Cirilo Ah, sí, con Cirilo Dime del asunto Porque fíjate, ya tú me estás hablando de Cirilo Pachá Eso es como farándula y todo eso Vengo de la farándula ¿Y cómo se da eso entonces? Conectas con el tiempo Exactamente ¿Qué pasó? Yo estudié comunicación social En BNCC, allá en Majaran ¿A dónde? En Manhattan, en la ciudad de Nueva York En el colegio de la ciudad de Nueva York Cuando me gradué Antes de graduarme Hice los Pachá hits con el Pachá Y luego de eso Hice, ahora que estaban hablando con el boli Hice mi pasantía en amor En la radio Cuando el boli estuvo en la ciudad de Nueva York Yo era la chica Que salía a la calle Hacen las preguntas A las 5 y 6 de la mañana Mientras el boli estaba al aire A las 5 y 6 de la mañana ¿Qué pasó? ¿Llegó la pandemia? Por ejemplo En momentos hasta de frío Cuando hay un febrero Que es ese frío Febrero con nieve Con todo Yo en Queens Yo en el Bronx El Alto Manhattan Un 5 y 15 Estamos aquí en la 1 y 8 Entre Odobo y Amsterdam Así Así mismo Haciendo encuestas en las calles Dando boletos para los conciertos Ahí fue mi pasantía Y ya luego Cuando me gradué Llega la pandemia A mí me tocó sustituir La chica del tiempo En un canal local En la ciudad de Nueva York Y ahí me interesé Dije Vi la oportunidad Yo sé que el entretenimiento me encanta Pero hay veces que uno va siguiendo una carrera Pero la vida te pone otras direcciones Y yo dije Me encanta Pero no sé lo que estoy hablando Entonces ahí Apliqué para la universidad De Penn State Y me aceptaron Y los dos años de la pandemia Me certifiqué como meteoróloga Y así llegué al telesistema Entonces espérate O sea Tú eres meteoróloga Sí Realmente O sea Tú ves todo Tú sabes Yo chequeo los radales Hago mi propio reporte Bueno Cuando fui a estudiar Ya yo estaba haciendo el tiempo En un canal local En la ciudad de Nueva York Tenía la experiencia Porque aparte de saber de meteorología Uno tiene que saber la coordinación Porque uno está mayormente Revisando los radales Y atrás La pantalla verde No hay nada Entonces Yo hago mi reporte Y luego Tengo que saber de comunicación Y ahí es que hago El reporte del tiempo Mira que interesante Entonces por ejemplo Para fines de Tú dices en Nueva York Entonces tú haces El reporte del tiempo Tú lo tiras desde allá A Nueva York Aquí a República Dominicana Sí Es un proceso Primero preparo el reporte Reviso mis radales Reviso la información La data que hay en el internet Es un poquito difícil Algunas veces Para la República Dominicana Pero gracias a la tecnología Hemos avanzado muchísimo Necesitamos un radar Aquí en Santo Domingo Un doble Necesitamos uno En República Dominicana Pero me ayudo Con el de Puerto Rico Con el de Texas Pon, pon, pon Me han dado eso Que aquí no hay un radar No Doppler no El aeropuerto de Punta Cana Tiene uno Pero privado Y es para funciones Del aeropuerto Como nosotros Entonces ahora Usted me lo va a explicar Exacto ¿Qué es un radar Doppler? Un radar Es el que envía La señal Hacia las nubes Y luego el reflejo Te da ¿Qué está pasando? Si hay precipitaciones ¿Qué tipo de precipitaciones? ¿Qué tantas precipitaciones Vamos a tener? Por eso vimos en meses pasados Que tuvimos esta inundación aquí Porque no tuvimos la información ¿Qué necesitábamos para saber Cuánta lluvia iba a caer Y en cuánto tiempo? Y cayó en 30 minutos En una hora, dos horas Cayó lo que debió caer En 30 días Entonces por eso tuvimos Esta inundación Pero se vio la lluvia Gracias a Dios Tenemos estos aradales Que están en Puerto Rico Los de Estados Unidos Que nos ayudan A saber un poco la información Pero necesitamos uno Para saber específicamente Qué está pasando en nuestra isla Se pudiera decir Que a la hora de tú dar Tus reportes meteorológicos También tú eres un tanto coqueta ¿No? ¡Oh! Bueno Pero estamos en el radar No, pero vamos a ver Yo estoy viendo un video Que están poniendo aquí En producción Un tanto coqueta Mira qué elegante No, porque ya tiene La acabada firme La típica chica del tiempo Es sensual Pero Pero Gracias a Dios Yo dije Bueno, hay que prepararse también Para saber lo que estoy hablando Pero Literalmente En otros países Si la chica del tiempo Es una comunicadora O una reportera Y siempre un poquito sexy Es bonita Tiene gracia Yo te he visto Como con vestidos Blusas Muy bonita Con tanto Atrevidas ¿No? Un poquito Y eso es una tormenta Que venía Y déjame decirte además Que Somos el primer noticiero Que damos La noticia del tiempo En ese formato Con los gráficos Los preparamos Yo hago el reporte Y no me No me paro simplemente En la pantalla a hablar Sino que muestro Los gráficos Y mapas también Mapas radares Donde podría mostrar Qué realmente está pasando En la República Dominicana O qué va a pasar Y porque es verdad Félix Montán De Teremicro Él llegó a dar tiempo Félix Montán Félix Montán Félix Montán Me parece que va a llover Un me parece Bueno Un pronóstico Es una suposición Reportó Félix Montán 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 Pero ustedes son fuertes Dios Pero tú también he callado Tú siempre hablas mucho No, no, yo estoy callado Lo que pasa es que estoy observando En el Munistor Tu participación Interesantísima ¿No? Tal como dijo Como apunta Eso no se había visto Una novedad Dentro Dentro de la televisión Dominicana Pero pongan el videíto ahí ¿Qué? Hay algunos amigos A los amigos Que me acompañan En el Instagram Y en mi WhatsApp Que me están explotando El teléfono Que cuál es el Instagram Ella lo va a dar ahora Al final de la entrevista ¿Cuál es tu Instagram? Marielba Marielba HP Marielba H Es mi primer nombre Y mi primer apellido Vamos a verla O de largo o de corta Marielba Marielba con B corta Con B Vamos a buscarla HP Brothers HP Brothers Marielba 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 con B corta Júlcate ahí Junio Junio Vamos a hacer algo Si se te puede seguir Viene un boletín Viene un boletín ahora Que no es del tiempo Y en lo que viene El boletín Vamos a chequear A Marielba En Instagram Ah No, pero Marielba Empezó activa Ese es tu Instagram Sí Pero Marielba Vamos a seguir Déjame ver Porque tengo unos amigos Inquietos Pidiendo el El Instagram De nuestra querida invitada Y resulta ser que Inmediatamente Los dimos a conocer Y hay una revolución En las redes sociales Siguiendo la demanda Esa foto Esa foto donde está ese cerdo Eso era para el 24 de No, yo estaba de vacaciones Vacaciones con mi familia Pero estamos viendo Hay unas imágenes Que acaban de poner Pónmela de nuevo Ahí Mis inicios ¿Qué pasó en New Hampshire Lo que pasa es que Ustedes saben que Nueva York Es más Bueno, en Estados Unidos El área triestatal Sí, se puede jugar un poco más Con la vestimenta Entonces yo Como venía del entretenimiento Ya se acuerda Entonces no estaba adecuada Estaba muy sexy Ahora si los videos en YouTube Eran de un millón de reproducciones Entonces Al canal le funcionaba A eso yo no le importaba Pero aquí tengo que ser Un poco más cuidadosa No te lleves Claro que sí No, no Ya no Corri No, no Corri No, no No, no Guarda tú El pichón de demonios Sea cuidadosa ¿Tú andas con tu esposa O tú viniste sola aquí? No vine sola Esa no era la pregunta No, pero su esposa Se quedó allá con el niño Con el niño se quedó Estamos ponderando Sus condiciones Y yo su condición familiar Profesionales Que es lo que nos interesa Y yo su condición familiar Que es la que me interesa Yo te invito a que seas tú Sea coqueta Usted es una mujer Muy decente Porque yo no he visto Nada sujetivo ¿Y usted cuando va a comenzar Esto coqueta Con esa barriga Que se la ven y se hace rica Esa mujer Tenía que el marido es celoso Él conoce Él conoce Yo ya me dijo Cuídeme a la profesora Oye, oye Una inquietud Por ejemplo Tú estás en el país ahora Entonces tú vas de aquí Para el estudio Para tirarlo en vivo hoy Sí, sí Voy a ser el titular A las 7 y 15 Pendientes Inician los titulares Y ya luego En la noche Mi segmento Específicamente Específicamente Es a la tarde Soy tarde Salgo a las 10 y 45 Ahí estaremos esperando Bueno, está bien Bueno, le puedo dar un adelanto Nubosidad en este momento Vienen algunos chubascos Durante la madrugada Para el día de mañana También Tenemos un sistema De alta presión Que nos ayuda A disminuir la lluvia Pero vamos a ver Esos chubascos En algunas localidades Este santo domingo Muy bien Correcto Bien de chubascos Gracias Mariel Gracias a ustedes Sí, me duele un juanete Es de mi Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva Con la mayor variedad de contenido